Grupo La Farra De la nueva reciente grabación es el Grupo La Farra Ella menea señores que queremos poner en las redes sociales La Farra Grupo Ella menea un éxito Un éxito para todo el mundo Música suena Ella menea La mini falda para que la vea Cuando llega la cuca todo lo menea Y cuando lo menea todo lo desea Ella menea La mini falda para que la vea Cuando llega la cuca todo lo menea Y cuando lo menea todo lo desea Ella es la que sube y baja las mareas Si te para el tiempo si tú la deseas Vea que va cuando la vea Diera un par de vueltas y se contronea Si te fijas mucho queda sin idea Ella menea La mini falda para que la vea Cuando llega la cuca todo lo menea Y cuando lo menea todo lo desea Ella sacude La mini falda para que tú sube Va buscando alguien que la vacune Por eso se te pega y todo se te sube Por eso se las encargamos en redes sociales Ella menea Para que la vea Cuando llega la cuca todo lo menea Y cuando lo menea todo lo desea Ella con su cuerpo roba corazones Si la vieras tú no prende los motores Señores, ven un mal de amores Ella sabe bien que tú le interesas Por eso se vuelan la cabeza Ella menea Ella menea La mini falda para que la vea Cuando llega la cuca todo lo menea Y cuando la menea todo lo desea Ella sacude La mini falda para que tú sube Va buscando alguien que la vacune Y por eso se te pega y todo se te sube Para toda la Rosita de Barretal Saludos, un abrazo muy especial Paquito Padilla, un abrazo, mijo Muchísimas gracias Ella menea Grupo La Farra Se los encargamos mucho